El día de hoy quiero anunciarles a ustedes que en el uso de las facultades que me otorga la propia Constitución del Estado y las leyes correspondientes, se ha tomado, se toma, tomo la determinación de designar a partir de este momento a el comandante David Portillo Menchaca como nuevo Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, dependiente del Poder Ejecutivo. Expreso mi deseo y mis instrucciones en mi carácter de gobernador, pues es darle atención a toda la corporación, a todos nuestros policías, el buen trato, el acercamiento, por supuesto conservar todo lo que debe conservarse, disciplina dentro de la policía y por supuesto un espíritu de respeto de los derechos humanos. Son temas centrales que instruyo en este momento al nuevo Secretario David Portillo Menchaca y le deseo el mayor de los éxitos y expreso la mayor disposición del gobernador para que cumplas con tu responsabilidad. Quiero decir finalmente, antes de tomar la protesta, que en los últimos días David Portillo Menchaca realizó sus exámenes de control de confianza en la propia Secretaría y sus resultados fueron positivos. Esto es, acredita sus exámenes de confianza. Por tal motivo, procedo a tomar la protesta de ley correspondiente. Ciudadano David Portillo Menchaca, protesta a usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero, las leyes correspondientes en materia de seguridad pública y otras que emanen y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes del cargo de Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Sí, protesto. Le deseamos mucho éxito y si no lo hiciera así, que el pueblo y el propio Estado de Guerrero, con sus habitantes, con sus ciudadanos, se lo demanden. Les deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Agradeciendo la presencia.